Hoy por ser el primero de diciembre vamos a arrancar actividades fuera del hospital, como lo venimos haciendo años anteriores. La actividad para hoy es realizando test rápidos, que sería testeo de serología a la población. Y mañana, martes, vamos a estar en los centros periféricos, vamos a arrancar por Villa Obrera, por la salita de Villa Obrera, ahí vamos a estar en la mañana de 9 a 13 también con la misma actividad. Haciendo testeo, dando información, repartiendo preservativos, folletería, evacuando todas las dudas que se presenten. Años anteriores hemos estado haciendo una prueba que es test rápido, pero la extracción es convencional, o sea que pinchábamos el brazo, pero este año lo vamos a hacer con test rápido, con extracción del dedo, digamos. Así que son dos, tres gotitas de sangre y la prueba, el resultado demorará en entregarse unos 15, 20, 25 minutos aproximadamente. Conmemorando la lucha internacional del HIV, hoy vamos a hacer unas campañas para ampliar las posibilidades de todas las personas para conocer su condición ante esta enfermedad de transmisión sexual. Lo que vamos a hacer es un análisis rápido para el VIH y en el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana hasta las 14, en el hall central del hospital, entrando por el FLAME. Y en el resto de la semana seguiremos haciendo espacios de consejería y tratando de ampliar la posibilidad de todas las personas para que puedan acceder a este examen de VIH. El resto del año trabajamos, tenemos un consultorio donde hacemos consejería, la consejería tiene que ver con la información, con el acceso al testeo. Este consultorio funciona todos los martes y jueves a las 2 de la tarde, es el consultorio número 49. No hay necesidad de sacar turno y en ese mismo día pueden sacarse sangre y los resultados están en 48 horas. Diferente es el caso de hoy que van a tener el resultado en el momento. Se hacen actividades con el fin de visualizar la epidemia y en qué estado estamos como situación tanto del país, localidad. Está muy complejo cuidarnos porque aumenta la violencia, aumenta la droga, aumenta el alcohol, aumenta la pobreza, la desigualdad. Y entonces hay que poner mucho énfasis para que podamos cuidarnos y relevar que el preservativo sigue siendo la herramienta para cuidarse y para cuidar a un otro. Uno no tiene relaciones sexuales con alguien que no quiere, siempre es con alguien que uno quiere, o sea la gran mayoría de las veces, o que le gusta, entonces más razón aún de cuidarlo. Estamos realizando acciones de prevención, precisamente no solo del SIDA sino de adicciones, estamos repartiendo preservativos y estamos también difundiendo con la cintita roja y las actividades que estamos realizando desde la Dirección de Prevenir de la Municipalidad y de la Dirección de Diversidad Sexual. Hay un dato que es un poco, no diría alarmante, pero sí para llamar la atención, y es que están aumentando los casos. Básicamente, además del preservativo, que es la herramienta más eficaz que tenemos, más eficiente, hay una cuestión de concientización simplemente. Es decir, muchos casos de contagio e incorporar el virus tienen que ver con falta de concientización, con mal uso incluso del preservativo, con no usarlo, usarlo esporádicamente. Entonces nosotros estamos repartiendo, además de preservativos, folletería muy sencilla, muy asequible para cualquiera que tiene la posibilidad de generar conciencia rápidamente. Presenta los riesgos, pero también presenta cuáles son los beneficios de cuidarse uno mismo.